Al ciudadano Ramón Mata Valdurraga, o sea, el hijo de Ramón Mata Ballesteros, podría él defenderse en libertad porque ya cumplió con el tiempo que dura la medida de previsión preventiva y los tratados internacionales establecen el respeto a las garantías que asegura su abogado. Privado de libertad en Colombia es por la orden de captura emitida por este señor Claudio Anel Aguilar, a la cual solicitaron una orden de extradición a Colombia en base a un tratado que se tiene con Colombia. Entonces, si él respeta el tratado, lógicamente tendrá que respetarlo como lo hacen los Estados Unidos, como lo hacen otros países normales, tendrá él que cuantificar el tiempo que ha estado preso ya, que son más de dos años y medio, por lo tanto aquí él le tendría que dar otra medida distinta a la prisión preventiva ante el vencimiento de esa detención en Colombia. Es decir, él no puede ignorar el hecho de que él estuvo preso ya. Él viene, sin un dado caso, cuando ya él venga y se le hayan cumplido las prerrogativas que pide Colombia, él viene con el tiempo cumplido que dicen en Colombia. Entonces, él deberá emitir una medida distinta a la detención judicial en primer caso, cuando lo ponga en conocimiento. Posterior al señalamiento de la audiencia inicial, si él decide emitir un auto de formal procesamiento en contra de Ramón Mata o Aldurraga, pues le deberá seguir manteniendo la medida distinta a la prisión preventiva. Eso es lo que espera de un juez competente.